Cambios de vuelta a casa yendo al compás Siento que hoy mi trono vuelvo a coronar Y otra vez sin saber a qué lugar me arrastro Y no dejo rastro débilmente vuelvo a comenzar Anécdotas de viejos recuerdos austeros Todo en un desorden cabe bien Y andanzas de cuerpos nuevos Y se reitera el bis y yo me acerco a mí Rompo la coraza, canto sin mordazar Bien, si todo sabe bien Camino sin regén Destino hacia el abrado sagrado Y ven, si todo se recta ve, envuelve a mí otra vez Para guiarme sesgado Es tiempo de hacer la maleta Emprender la buena ida Rezar que no haya vuelta Y sostener los pies sobre la cabeza Respirar fuerte el aire Respirar fuerte el aire y que nos duela Anécdotas de viejos recuerdos austeros Todo en un desorden cabe bien Y andanzas de cuerpos nuevos Y se reitera el bis y yo me acerco a mí Rompo la coraza, canto sin mordazar Y ven, si todo sabe bien Camino sin regén Destino hacia el abrado sagrado Y ven, si todo se recta ve, envuelve a mí otra vez Para guiarme sesgado Bien, si todo sabe bien Camino sin regén Destino hacia el abrado sagrado Destino hacia el abrado sagrado Y ven, si todo se recta ve, envuelve a mí otra vez Para guiarme sesgado Para guiarme sesgado Destino hacia el abrado sagrado Y ven, si todo se recta ve, envuelve a mí otra vez Para guiarme sesgado Destino hacia el abrado sagrado Destino hacia el abrado sagrado Y ven, si todo se recta ve, envuelve a mí otra vez ITA